El Comité Municipal Electoral convocó a Rueda de Prensa para dar a conocer los términos del debate a realizarse el 8 de junio entre los candidatos a alcaldes de Agua Prieta. La consejera propietaria, Fátima Valdés Duarte, dio el objetivo del debate. Primeramente vamos a empezar con el objetivo del debate, que es el debate de ideas políticas entre candidatos a presidentes municipales organizado por el Consejo Estatal Electoral. Es un ejercicio donde los participantes hacen una exposición sobre temas sugeridos previamente por los propios comisionados de los partidos políticos, de los cuales manifiestan su opinión, además de ofrecer opciones o alternativas de solución con sus propias propuestas, con la finalidad de que los ciudadanos identifiquen la postura del candidato sobre el tópico determinado y tengan mayores herramientas para emitir su voto. Posteriormente Perla Leal dio a conocer los municipios que se realizarán el debate de candidatos y los 30 diferentes temas con los cuales debatirán. Hemos seleccionado siete municipios de nuestro estado, en lo que es la parte norte han sido seleccionados municipios de San Julio, Colorado, Nogales y Agua Prieta. En la parte centro ha sido seleccionado el municipio de Rosillo y en la parte sur lo que es Hualmas, Cacreme y Nabojoa. Se tiene especificado aproximadamente una duración del debate de una hora y media aproximadamente. Todos los temas que pudieran tomarse en cuenta al momento del debate están lo que es desarrollo urbano y vialidad, gobernabilidad, participación ciudadana, empleo, servicios municipales, protección civil, desarrollo infantil, seguridad, desarrollo económico, medio ambiente, agua, despenalizar el aborto y las drogas, ganadería y agricultura, diversidad sexual, derechos de la juventud, seguridad y justicia, educación, mujeres y su participación en la política, educación, corrupción, economía, desarrollo social, desarrollo sustentable, alcoholismo y drogadicción, atracción de inversiones, fomento al turismo, coordinación gubernamental, relaciones con las etnias, familia, prevención del delito y atención a población vulnerable. El debate iniciará a las 8 de la noche y tendrá una duración de una hora y media. Por último, cuestionamos a Perla Leal sobre si los candidatos a diputados locales también debatirán en fecha posterior y si la asistencia de los candidatos a debatir es obligatoria, contestando lo siguiente. Mira, en este caso no es obligatorio para los candidatos a la alcaldía, se les está haciendo una invitación. Ya en este caso me imagino que el partido a que ellos representan ya debe de estar gestionando, en este caso si van a participar o no para el debate, no es obligatorio, te reitero. Y por otra parte, con lo que me preguntabas acerca de los diputados locales, mira, nosotros como Consejo Municipal Electoral solamente nos encargamos de lo que son candidatos a la alcaldía. No se nos ha informado, en este caso por medio del Consejo Municipal, si los candidatos a la diputación local también tendrían algún debate, no se nos ha informado. En este caso nosotros solo nos encargamos de lo que son los candidatos a la alcaldía. Con imágenes de Alejandro Figueroa, información de Raed Morales, para Apsom TV Noticias, Alejandra Ibarra.